Secretos de los Famosos Ricky Martin besa a conductor en pleno escenario y se vuelve viral el video. El famoso cantante internacional Ricky Martin se vuelve viral luego de que se filtra en redes sociales un video en donde se ve besando en la boca a un hombre. Esto sucede a pocos días de que se le acusara de infiel. Tremendo escándalo se armó luego de que Ricky Martin besara a los presentadores de Viña del Mar y se llevara su gaviota por su excelente presentación en el famoso festival. En redes sociales circulan varios videos y fotografías del épico momento en el que la presentadora del evento le pide a Ricky Martin que se deje besar por ellos. Eso sí, en la mejilla dijo, aunque el atrevido cantante se volteó y primero besó en la boca al presentador y luego intentó besarla a ella. Aunque la acción solo fue una broma de Ricky Martin pues estaba feliz por haber recibido su reconocimiento en Viña del Mar, hubo quien lo relacionó con los rumores de infidelidad que golpearon esta semana al cantante. Fue a través del programa de espectáculos argentinos Chismes No Lie donde aseguraron que Ricky Martin mantiene un amorío con el galán de televisión argentina a espaldas de su esposo Josef, con quien aparenta tener un excelente matrimonio. Elizabeth Stein, conductora del programa, acusó a Ricky Martin en pleno programa de estar coqueteando con el actor Juan Manuel Martino, con quien constantemente platica en Instagram con conversaciones muy sospechosas. A pesar de estar casado, anda conquistando a Juan Manuel Martino, aseguró. Sin embargo, la hermana del actor acusado manifestó que a Juan Manuel no le gustan los hombres aunque con Ricky Martin parece tener una conexión especial. Pero Ricky Martin enamoró en Viña del Mar. Encargado de abrir los fuegos de la primera noche de la 61ª versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Ricky Martin apareció en el escenario vestido con una chaqueta de cuero y pantalones brillantes junto a una decena de bailarines para interpretar Cántalo, canción que homenajea al salsero Héctor Lavoe y que en su versión original participaron los puertorriqueños Bad Bunny y Residente. El espectáculo, lleno de baile y luces, continuó con canciones como La Bomba, Bombón de Azúcar y su más reciente sencillo Tiburones, que interpretó por primera vez en vivo en la ceremonia de los premios Lo Nuestro dedicándola a Puerto Rico, Venezuela y Chile. Haciendo un quiebre en su presentación, Ricky Martin se cambió de vestuario y apareció en Smoking y con sus bailarines para cantar La Vida Loca, Agire su Bombón, ambas incluidas en su primer álbum en inglés lanzado en 1999 y que le dio fama mundial. A Medio Vivir, Tu Recuerdo, Te Extraño, Te Olvido, Te Amo y Disparo al Corazón fueron algunas de las canciones que dieron vida al tercer acto del cantante, esta vez en un formato íntimo, más romántico, descalzo, sin bailarines y acompañado solo por sus músicos. Además, el artista interpretó Fuego Contra Fuego, canción que también cantó anteriormente en sus dos visitas al Festival de Viña en 1993 y 2014. ¿Y a ti qué te pareció el beso que le robó Ricky Martin a este conductor? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Carla, hasta el próximo secreto.